Yo diría que a solas es un espectáculo de reflexión. Vida nueva, juntito el amor, es una vida nueva. Linda. ¿Será que quiero que no me amen, que no me cuigan, que me maltraten sin pena? El tema de café es como llegar a tocarles el corazón. Vida a esa gaviota, yo fui pasar. Llevaba entre sus alas... Y se entrega a su público, va atrás de sus sueños. A mí me encanta Margarita, creo en su talento, tiene... ¡Que viva Cuba! ¡Que viva esa isla! Me zafó, para que vean pues que a uno también le pasa. Y me echaron el clásico este de que merecía a alguien mejor y todo eso. A mí me motivó, me emocionó, me hizo llorar. Quiero cantar con vos, hasta que nuestras noches se le entregue al día. Me parece que es un homenaje lindo a... Cosas de olvidar, diablo y brujo en la decia, igual que la muerte y la vida. ¡Ay, qué va volando! ¡Sale tan alto! Esta con... ¡Con paloma! ¡Eso con paloma! ¡Venga para acá, hombre! ¡Ay, ya, pero es que señora tan canso! Ella no es bruja, ella no es diosa, ella es del aire, ella es de una mariposa. No, pues tenés huevo. Tenés huevo y de jumbo, compadre. Sí, porque llevas... El fruto de tus manos Que yo te cosecharé, plantaré semillas, ser el surco de tu... La función estupenda. En mi corazón hay una vida nueva Excelente, excelente y grosa Perció de los fatal, eternidad Cortá, de frío huevas Nunca no muertas más Las frutas en tu corazón A mí me gusta mucho la última parte Cuando se llega como al clímax del espectáculo Creo que se cumplió su cometido. ¡Aplausos! 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 De manera que... Pues, que más placentero para uno, como padre, que verla en este momento ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!